Desde el día que te fuiste Mi vida es diferente, nada es igual que antes Ahora sí que vivo alegre, desde el día que te fuiste Tengo ganas de verte, solo para decirte Que estás fuera de mi mente Que ahora estoy enamorado de alguien que si me entiende Se ve que nos amamos, nos lo dice la gente Quiero decirte algo, gritarlo a todo el mundo Que somos muy felices Desde el día que te fuiste Desde el día que te fuiste Tengo ganas de verte, solo para decirte Que ya estás fuera de mi mente Que ahora estoy enamorado de alguien que si me entiende Se ve que nos amamos, nos lo dice la gente Quiero decirte algo, gritarlo a todo el mundo Que ahora estoy enamorado de alguien que si me entiende Se ve que nos amamos, nos lo dice la gente Quiero decirte algo, gritarlo a todo el mundo Que somos muy felices Desde el día que te fuiste Música 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 Música